El próximo domingo en General Alvear se va a realizar la quinta jornada de la familia. Evangelina nos va a contar de qué se trata, a quién está destinado esto también y las actividades que van a ver. ¿Cómo va, Evangelina? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí en este medio e invitando a toda la comunidad de San Rafael. Como vos bien decías, esta es la quinta jornada de la familia y en años anteriores hemos tenido el gusto de que mucha gente de San Rafael nos acompañe. Por eso estamos aquí invitándolos nuevamente para esta quinta edición de la jornada de la familia que organiza el grupo AMAS, que somos un grupo de matrimonios que nos reunimos tratando de fortalecernos en esta tarea de educar y de refundarnos, ¿no es cierto?, como familia. Y bueno, eso, encontrarnos en estas jornadas en donde está convocada toda la familia, es para todos, o sea, vamos a tener como años anteriores actividades para los niños. Los niños llegan y están a cargo de personas adultas, entonces están con tareas recreativas y formativas también, mientras los esposos o los papás van y se dirigen hacia las charlas y los jóvenes tienen sus charlas también específicas para ellos. Hacemos un almuerzo a la canasta y luego también finalizamos con la Santa Misa. Es una jornada de todo el día, con entrada libre y gratuita también, y hay expositores este año, disertantes. Sí, la jornada es el domingo 3 de noviembre, el próximo domingo, a partir de las 9 y media de la mañana están previstas las acreditaciones. Y a partir de las 10 de la mañana ya comienza el desarrollo de las conferencias. Este año vamos a contar con la presencia del padre Miguel Fuentes, que tengo que decir y agradecerle porque es un intelectual que vive aquí en San Rafael de una eminencia internacional, digamos, es un hombre formado en las universidades europeas, un doctor en teología moral, y anda por el mundo dando conferencias. Es decir, todos los 5 años lo hemos llamado y generosamente ha asistido a nuestro llamado y con las temáticas que le hemos planteado siempre se ha puesto a tono de la temática. Así que, además de agradecerle, invitarlo a escuchar al padre Fuentes porque realmente es una eminencia internacional. Después, un poquito más adelante, va a estar presente en general alvear el doctor Leandro Rodríguez Lastra y la señora Mariana Rodríguez Varela. Seguramente lo han escuchado en los medios. El doctor Rodríguez Lastra viene de atravesar una situación legal muy difícil porque ha sido decretado o declarado culpable por haber salvado a una mamá que se encontraba embarazada cuando se presenta en su guardia con un aborto ya comenzado por haber ingerido misoprostol. El doctor salva a la mamá que corría riesgo de vida, salva a la bebé que ya tiene casi tres años y, bueno, ha sido declarado culpable por la justicia neuquina. Así que viene a brindarnos su testimonio. Él es un médico, no corresponde, o sea, él no participa en el ámbito de la fe, sino que como médico viene a brindar su testimonio. Y la señora Mariana Rodríguez Varela, tal vez también han escuchado en los medios, conocida como la loca del bebito. Ella es la responsable de una campaña que se lanzó a nivel nacional que se llama El Bebito, que inundó toda la Argentina de imágenes de bebés y de imágenes gráficas, digamos, y también de pequeñas imágenes en yeso de bebé que mostraban el tamaño de un bebé de 16 semanas, que es lo que más o menos prevé la ley del aborto, ¿no? Entonces Mariana y el doctor Rodríguez Lastra van a venir a contarnos ese testimonio que han recogido en estos dos años muy valioso. Y en horas de la tarde va a estar acompañándonos el doctor Carlos Yanisoto. El doctor Yanisoto es mendocino, abogado, orientador familiar, especialista en temas de familia y además es un hombre del ámbito de la política argentina. En este momento actualmente es el presidente de Coninagro, por lo que está residiendo en Buenos Aires. Así que la ponencia, la conferencia de él se llama Política, Economía y Familia, otro tema sumamente actual. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a desarrollar con los adultos. Los jóvenes van a estar en la mañana escuchando los testimonios de Rodríguez Lastra y Mariana Rodríguez Varela y después del almuerzo, en horas de la tarde, van a estar en un simposio para jóvenes, guiado por otros jóvenes que han estudiado a través de una técnica comunicativa muy novedosa, les van a ofrecer el testimonio de vida de cuatro líderes mundiales que han vivido según sus propios valores. Entonces, cómo vivir según los propios valores, vivir con coherencia, desarrollarse en esta vocación personal con coherencia en la vida. Mostrar estos cuatro líderes mundiales del siglo XX que van a proponerle como modelo, digamos. ¿Se puede ir a participar de alguna disertación puntual o hace falta estar todo el día compartiendo? La jornada tiene esta característica de que es de entrada libre y gratuita. O sea, primero no hay costo y segundo es de entrada libre. O sea, que por ahí yo no llego en la de la mañana, voy en la de la tarde o me tengo que retirar antes, puedo hacerlo. En horarios del mediodía se da un espacio para el almuerzo comunitario y es a la canasta. Cada uno lleva su viandita. Igualmente va a haber una cantina que organiza un colegio ahí de General Alvear con una comida rápida por si alguien no alcanza a organizarse. Para más detalles, ¿tienen algún sitio web, alguna red social? Sí, sí, tenemos. Él y vos tenés, ¿me saben? Sí, en el Facebook, Jornada de la Familia de General Alvear, están todos los detalles en el Facebook. Y si no, les brindo dos teléfonos. Tenemos el 2625, que es la característica de Alvear, 1557, 42, 80 y 2625, 40, 52, 99. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.